Lo último en Noticias Caracol. Buenas tardes, empezamos con lo último, porque las autoridades acaban de reportar la captura de uno de los hombres claves en el crimen organizado en el puerto de Tumaco. María Camila Orozco, ¿de quién se trata y cuál es su importancia? Aris Caicedo Catalina, alias Cholo, era el encargado de la seguridad de Alias Guacho, uno de los hombres fuertes de las disidencias de las FARC en Nariño. Este hombre fue capturado en las últimas horas en un gigantesco operativo en coordinación con autoridades ecuatorianas, en una embarcación en el mar mientras intentaba escapar del cerco de las autoridades. Es el presunto autor material del asesinato del líder comunitario de Tumaco, Yair Cortés. Es cabecilla principal también de la red de sicarios del grupo armado de Guacho. Este hombre es considerado un objetivo de alto valor por ser cercano alias Guacho, el hombre que se escapó de las FARC a mediados de 2016 y conformó otra organización delincuencial en esta zona del país. Desde el búnker de la Fiscalía, María Camila Orozco, Noticias Caracol.